Buenas jugores y bienvenidos a un nuevo vídeo de MoreTopGames Soy el Dr.Farlow y aquí os traemos un nuevo vídeo de AFK Arena En este caso os voy a enseñar el equipo con el que yo me paso el laberinto de forma automática casi todo No todo, pero de forma automática casi todo Entonces, sobre todo el primer piso y lo que es el segundo, pues prácticamente ni hago cambios A veces sí, a partir del segundo piso, depende del poder de los enemigos Si no he tenido suerte en las reliquias, pues hago cambios de líneas y punto Pero bueno, este sería el equipo, antes me lo curraba bastante más Que es lo que tendréis que hacer vosotros si no estáis en un nivel que ya tenéis Ha salido un buen equipo, me lo curraba, me ponía a recargar energía a los demás para cuando los necesitara Pero he conseguido este equipo, lo he maxeado en lo que son sus equipos y todo Todos con su artefacto y nada, vamos a ver, por ejemplo aquí los primeros niveles son fáciles ¿Por qué? Pues porque les duplicamos el poder en las primeras etapas Aquí podría haber quitado el auto del escudo, pero sin auto del escudo, ¿vale? Directamente vamos a hacerlo como yo lo haría si no estuviera haciendo el vídeo Lo importante son las reliquias Entonces, estas de aquí evidentemente no me sirven de nada Y lo de los fragmentos, si consigues varios fragmentos, la verdad es que si consigues los cuatro fragmentos Y además una cosita que te duplica lo que es el poder de los fragmentos que llevas La verdad es que está muy bien Y eso sí, nunca cojo nada O sea, directamente solo campos de estos para hacer la batalla y para conseguir reliquias El tema de Shemira, ¿vale? Aquí en este caso es un nivel fácil Bueno, está bien delante de Brutus, siempre la pongo delante de los Brutus Y trato también de conseguir esa reliquia, que no sé si me la dará De que los héroes de la línea trasera pueden eliminar bonificaciones cuando atacan Entonces con eso ya Brutus se acabó También lo de cuando los enemigos tienen menos del 15% de vida También se van a tomar viento Entonces ese también ya te hace obviar a Faukes directamente Vale, aumenta la velocidad de todos los aliados cuando no hay enemigos dentro del campo de batalla Han puesto unos nuevos reliquias que la verdad es que ni me las he mirado Pero bueno, vamos a hacerlo rápido Vamos a... ahora vamos a ver cómo va este automáticamente solo El porqué de este equipo, pues ya lo veis Lucius periódicamente estará metiendo lo que es el escudo Faukes quitará escudos automáticamente Y quieras o no, pues ya deja uno en ataúd al principio prácticamente de la batalla Rowan nos va a ir recargando energía Berinda hace un daño con el ataque básico brutal Vale, entonces... bueno, podemos coger este Este de aquí Y nada, ahora escalaré hasta la última de esto Ok, y seguiremos el vídeo Mirad, aquí me ha salido el artefacto que os digo Bueno, en la reliquia, perdonad Que los ataques normales de los héroes de la línea trasera Pueden sacar la mayoría de ventajas que tenía el enemigo Esto es anti-Brutus, anti-Lucius y anti-escudos y todo Porque suelen sacar con los ataques ya básicos Vale, ya sacan lo que es los escudos y tal O sea que va perfecto esa reliquia Para todavía estar más tranquilo Vamos a ver si la podemos ver He seguido en auto, ¿vale? Sin mover la alineación ni nada Ni arriba ni abajo Veis que Brutus no ha lanzado, no se ha puesto ni el escudo O sea, ni su invulnerabilidad Pues le ha servido de nada Porque los héroes de la línea trasera, pues quitan eso O sea, perfecto Ahora vamos a tratar siempre de conseguir También reliquias para matar al Ritz Entonces Esta se estaría muy bien Para las batallas normales Pero vamos a subir nuestra salud y defensa ¿Vale? Cara al boss final Del boss final no Al boss del tercer De la tercera planta Aquí vamos a volver lo mismo, ¿eh? Vamos a ver si se vuelve inmune Lo habéis visto, es inmune y tal Pero le hemos quitado la invulnerabilidad Pues con un ataque básico de Belinda ¿Veis? La forma de matar al Brutus Ya os digo que Brutus a mí Siempre me ha costado lo que son Al principio del juego Al mitad del juego Me costaba mucho Brutus Pero con Fao que ya no me costaba tanto Pero ahora con estas reliquias Tampoco las dos que os he comentado 20% defensa y chupavidas Los aliados que están dentro del campo de batalla Del enemigo Vamos a coger este porque no No sé qué más coger Vale, cogemos esto y ya nos vamos al boss final Al boss final Al campamento final De lo que es el piso 1 Directamente no va a ir tampoco a tocar nada Como veis ya le seguimos ganando mucho en poder Además tiene un Brutus Todo en auto, ¿eh? O sea, da igual que quede un enemigo Y Lucius me esté haciendo el escudo tontamente Y lo perdamos Por eso os quería enseñar esta alineación Porque la verdad es que me va muy bien Es bastante completa Vale, este yo no lo cojo nunca Porque trato de matarlo todo Antes de los 15 segundos Vale, pues vamos a reducir el daño recibido Ah, por cierto, he cogido otra reliquia de esas De... Que nos dan... A ver, de estas de fragmentos poco común Ya tenemos dos Vale, que ahora mismo tenemos El daño que se recibe se reduce Al tercero, pues mira A ver si conseguimos más Antes de llegar al boss Vale, ahora ya se complica un poco la cosa Porque es el piso número 2 Porque es el piso número 2 No toco nada Y seguimos A ver qué tal También por lo que veo He cogido una reliquia De que los héroes atacan a su propio equipo Los de la línea frontal Nos la suelo coger Pero no había nada más Vale, entonces esto es importante Aumenta el ataque Esto aumente Aumenta el ataque de la línea trasera Y golpe crítico Este es imprescindible Vale Entonces Aquí va a haber otro Otro campamento Vale, de estos para matar Entonces no me voy Bueno, me puedo ir por los dos Pero bueno, me voy por aquí directamente Tampoco me pongo a mirar Los enemigos Al nivel 3 Al piso 3 Y que ya voy con un poquito más de cuidado Que ya lo veremos Pero prácticamente te puedes hacer el laberinto De forma más automática Entonces Mi consejo, chicos Es que a la hora de crear vuestro equipo Porque puede ser otro Tratéis de hacer esto De que sea un equipo compensado Que os lo podáis hacer De la forma más fácil posible Aunque no sea en automático Vale, que sea fácil Porque el laberinto va a ser O sea Y además con la importancia que tienen ahora Las fichas del laberinto Va a ser Bueno Como diría Pues eso En catalán Bufa y cianpollas ¿No? Que sería Que sería Vamos Que es fácil Vamos Seguimos Un fragmento Mira, otro fragmento Tenemos el tercero El daño causado Aumenta por 25% Toma ya fragmento Venga A ver si conseguimos el otro Y a ver si conseguimos Esa reliquia Que os digo yo De que multiplica por dos Las bonificaciones De estos fragmentos Que es una pasada Si consigues los cuatro Y esa Puf Vale, aquí tenemos el problema De Toran Con el Que siempre me afecta a mi Rowan Me lo dejaba bastante tocadito Y aquí Bueno Habría suerte Y Rowan Acabando la batalla Con algo de vida Porque a veces No pasa Vamos a ver Los he pasado de la fuerza Venga Vamos a A poner este Y vamos a seguir Está totalmente en auto Lo importante son las reliquias Chicos Que sean reliquias Pues para conseguir hacerlo En auto bien Tenemos que conseguir bien Las reliquias Reduce Comparte Venga Solo este Porque los otros no me sirven Y va a continuar hasta el final Pero bueno Aquí ha pasado una cosa Que un Toran Vale, enemigo Me ha dejado a mi Rowan A uno de vida Vamos a ver Cuando pasan estas cosas Pues hay que ir con cuidado Entonces ahí Hacer un pequeño Kit Kat Vamos a ver si hay algún héroe Que nos haga directamente daño Al principio O Lucius puede sacar Pegarme la curación rápidamente A ver Vale Rowan curado Entonces esto ya Ya es fácil Vale Que a veces depende Si te dejas a Rowan Delante de una Talia Con uno de vida Pues estar muerto ¿No? Vamos a Darnos más Ataque Y esas cosas Vamos a coger esto Que no se nos ha muerto ninguno Como veis Tengo un montón de lágrimas De duras Porque reservadas Sobre todo Para el modo auto Que a veces Si que ya utilizo Alguna En el tercer piso Venga Equipo final También caen como moscas A ver si hay suerte Le quitamos el escudito Bueno Lástima que Shemir Ha lanzado la habilidad Tal Al final Y no nos ha servido de nada Pero bueno Golpeo a los enemigos Causando daño Periodicamente Capacidad de defensa Vale Vale Entonces como voy a mirar Para lo que es el Bridge Vale Vamos a poner este Porque el otro No sirve para las batallas Normales Pero para el boss Vale Entonces Aquí Como no tengo ninguno muerto Pues nada Cogemos esto Yo paso de este campamento Sinceramente Paso Actualmente no necesito ayuda Y nada Vamos ahora A la cosa ya Más complicada No veo nada extraño No veo ningún Toram No veo ningún Ningún Brutus Que en este caso Ya no me preocupa Porque tengo esa reliquia Y nada Todo en auto Otra vez Pensar que lo que es el laberinto Se nivela En tu poder En tu poder en general Mirar Ah no Pensaba que era el Este va bien para Emite un escudo sobre salidas Durante 3 segundos Que puede mitigar el 40% Cuando cualquier heroe Utiliza la habilidad más poderosa Vale Esta va bien para el boss Vale Aquí seguimos No quiero nada del ambulante Y siempre en camino Hacia el boss Vale Pues en auto igual Vamos a ver Aquí Vale Paramos Y hay que omitir El primer error De hacerlo en auto Que aquí Me va a coger a esta Entonces Oye Pues Podríamos hacer este cambio Tranquilamente A ver Cógete a Lucius Anda ¿Veis la diferencia? Cambio de posición Lo seguimos dejando en auto Y ya está Si os cuesta El tercer piso Pues ya no lo hagáis en auto Pero al menos Los dos primeros pisos Están en auto Vale La defensa Aumenta la defensa De todos Por cada héroe Por cada héroe De la luz Como te llevamos Un montón De portadores De la luz Cuatro Es mejor este Que este Entonces cogemos este Más defensa todavía Y vamos a A ver Mira Horquitos Venga Vamos otra vez A la alineación titular Hay suerte Y Belinda Tenía Lo que es La energía recargada Pues perfecto A morir todos Pobre casos Ah Y este Una luz divina Brilla sobre el héroe Aliado con mayor daño Cada 10 segundos Le sana 40% Este está muy bien Este no sé quién lo tiene Attack Ratings Are Intrisa Duras Tears Los efectos Los héroes Que cada lágrimas De duras Se utilizan En la descripción Actual del laberinto Aquí no lo estoy usando Porque lo tiene Equipada Rosaline Y no No la uso Error Porque podría Uy Aquí hay un Arthur Y aquí hay una Tarsi También Vámonos Aquí Aunque haya una Tarsi Hay un Ulmus Y hay un Aeron Puede ser que sea complicado Pero bueno Fantástico Que ya teníamos La habilidad De Belinda Recargada Y si muero Porque a lo mejor No estoy mirando el móvil O lo que sea Que lo hago O sea A veces me pongo a hacer Esto en auto Y estoy haciendo otras cosas Recargó Con las lágrimas Que tengo Que tengo reservadas Bueno Daño recibido Recibido Inferior Vale Y aquí sí que ya voy con cuidado Porque sí que necesito Estos premios Ya sabéis que si fallamos Y aquí sí que pongo Directamente a Rosalind Vale En este caso Que tiene más poder Es Shemira En el laberinto Vale Dejamos a Shemira Lo ideal que sería Que fuera Rosalind La que tiene más poder Pero en este caso Es Shemira La que tiene más poder Pues no pasa nada Lo ideal es Que nos cueste Lo mínimo posible Hacer el laberinto Chicos Ah no Pues mira Lucius Es el que tiene más poder Madre mía Pues Le está dando Permascudo Bueno Mira Permascudo Y nada Venga Ya está Entonces ahora ya El boss Ya ha acabado Lo hemos acabado Pues lo hemos acabado Venga A ver que nos dan Por favor Venga Fichas de laberinto Perfecto 3000 fichitas Este es el premio Que deseamos más Vale Aquí hay Natalias Arthur Vamos a por estos Vamos a por estos Quitamos esta Y metemos Cito Faukes Y volvemos otra vez A hacerlo en auto Faukes Está a punto de morir Pero Lucius Llega con la curación Y Shemira Ya debería rematar El asunto Como veis Shemira Ya a nivel alto Ya no saca tanto De 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 vida Los enemigos Vale Pues nada Le doy Recomencio Venga Pues vamos a A este Que nos podía haber salido Antes Pero bueno Porque ese es un artefacto Perfecto Es que nos llega a morir alguno No pasa nada Caralbos final Tenemos La resucitación Venga Vamos a ver en auto También si nos podemos pasar esto Ya os digo No siempre funciona Vale A veces que tengo algún problema Con algún Thor Porque me deja Rowan tocado Y luego la siguiente batalla Ya no tengo la curación rápida De Lucius Entonces me Me matan ¿No? Esto se está complicando Vale Se está complicando Intentar nuevamente Vale Se está complicando esto Ahora pues nada Pues vamos a mirar Que hacemos Vamos a quitar A A Faukes Vamos a poner a Rosalind Y vamos a ver Que tal funciona Si Rosalind tiene prácticamente La energía ya recargada Y entonces Shemira Lanzará la La habilidad antes Bueno Si le dejan Claro Ostras Vaya curada De Lucius Vale Perfecto Es Rosalind muerta Nos ha pillado Con el escudo Y a ver si Vale Hemos superado El primer ataque De Belinda Y nada Pues ahí está Muertos No lo he cronometrado Pero bueno Completado Chicos Pues nada Este es mi equipo Vale Si tenéis algún otro equipo Así fácil Para pasaros el laberinto De esta manera Ya veis que no he hecho cambios Bueno solo Rosalind Pero en general No he hecho como hacía Hace unos meses Que ponía siempre Muchos cambios Anemora la tenía Prácticamente recargada De energía Para un nodo complicado Una etapa complicada Pues poder Curar al principio Vale Esto es lo que Lo que yo he conseguido hacer Y lo quería compartir Con vosotros Si tenéis algún otro equipo Así parecido Que os sirva Que no sea el mismo Pues ponedlo en comentarios Así los demás Los podemos ver Un placer chicos Como siempre Nos vemos en próximos vídeos Y hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!